Explícame por qué razón, acaso te imaginas de... Esa es la única parte del amor que no he podido entender. Cómo se ama y se es libre... No. Y de la nada me encuentro en un furgón de la policía, esposado. Y en vez de irme a casa, que es lo que haría una persona normal y corriente, me fui al casino. Trata una agencia de detectives. Esta agencia de detectives hacen un seguimiento a Gerard Piqué. El pasado 4 de junio, Shakira y Piqué anunciaron públicamente su separación a través de un pequeño, pero muy contundente mensaje. Por esta razón, la prensa internacional quiere conocer si es cierto o no que el futbolista le puso el cuerno a la cantante colombiana. Es ahí cuando detectan que Gerard Piqué estaría con esta famosa chica de 22 años. En este sentido, se dice que la colombiana confirmó la infidelidad al contratar una agencia de detectives que cacharon a Piqué con las manos en la masa. Un reportero especializado contó que el intérprete de Waka Waka contrató a una agencia para que siguiera los pasos de Piqué. Y vaya tremenda sorpresa con la que se encontraron. Esta agencia de detectives adiciona a su clienta, pasa la información a periodistas. Estas personas supuestamente divulgaron y vendieron la información obtenida a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Laura Fá y Lorena Vázquez, conductoras del podcast Mamarazzis, fueron las primeras en divulgar que Shakira encontró a Piqué, poniéndole los cuernos. Ellas incluso comentaron que Shakira conoce ya la identidad de esa tercera en discordia. Sin embargo, el periodista deportivo Emilio Pérez de Rosas dio a conocer que esa joven se trata de una mujer rubia de aproximadamente 22 años, la cual está estudiando y trabajando como azafata de eventos. Cuando se dio a conocer públicamente esa información, el periodista español José Antonio Áviles dijo que esa versión no sería del todo cierta. Con sus propias palabras, el periodista comentó Yo supe de algo que marca un antes y un después. ¿Y qué sucede? Que por parte de las dos personas que conforman la relación, se toma una decisión. Y por eso Shakira y Piqué deciden tener una relación abierta. Tras todo el escándalo mediático internacional que se ha generado, También surgió la versión de que Piqué está negando rotundamente haberle puesto el cuerno a Shakira. Lorena Vásquez en su momento también agregó. En un primer momento, todas las informaciones apuntaban a que Shakira había tomado la decisión de separarse del jugador de fútbol por una presunta infidelidad. Pero el caso es que desgranando la información que nos llega, llega también otra versión. Fuentes cercanas del jugador de fútbol aseguran que fue él quien tomó la decisión de la separación. Él dice que se trata de un desgaste de la convivencia. Sin embargo, una de las versiones más sorprendentes hasta el momento es la que se dio a conocer a través del programa El Gordo y la Flaca cuando dijeron que Shakira supuestamente contrató a unos agentes detectives para que cacharan a Piqué en la movida. Al parecer esto ocurrió después de que llegaran de un viaje de Orlando y él le pidiera a Shakira un tiempo. Para la cadena Univision, este reportero también agregó. Esta empresa hace un seguimiento a Gerard Piqué y es ahí cuando los detectives descubren que Piqué estaba saliendo con esta chica de 22 años. Ellos posicionarían a su clienta Shakira porque pasaron la información a la prensa. Lo que no se sabe es por qué. Si tienen ya las imágenes, no se han dado a conocer públicamente. Este fue El Moro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.